Radio Noticias 99.9 Vale decir que en tan poco tiempo de que existe esta pileta en Mar de Ajo se avanzó muy rápido en ese tema. Por suerte hay un buen trabajo de equipo entre todos. Logramos seleccionar chicos con más condiciones, darles buenos entrenamientos y se logró hacer un lindo grupo a nivel competitivo. La verdad que bastante poco tiempo. Bueno, arrancan desde los 6 años hasta los 17 años, que son los de la escuelita municipal. Luego los adultos que vienen por su cuenta, que también hemos llevado a participar un par de equipitos que son del club mayores, que también se integraron a la competencia. Acá en la costa tener un natatorio donde los chicos ya teniendo el mar tan cerca que pueden aprender a nadar en un lugar que si uno lo compara con ir a Buenos Aires que está en la ciudad, que hay que tomar un transporte, un vehículo para ir a una pileta, no hay lugar para estacionar, un montón de gente. Esto la verdad que es algo sumamente, es impagable. La verdad que no se puede describir. Y también como describe Luis, en la parte social lo que describía él es la parte social, pero también ahora está creciendo el tema de la parte competitiva. Con el tema de los equipos y las competencias que tenemos en el plan, en el calendario, digamos. También la parte competitiva, la parte en donde los chicos van a participar en distintas carreras. Eso también motiva mucho más a los más chicos a querer crecer y desarrollar más el tema de la técnica, la natación. El grupo que se armó de profes es muy bueno. Todos tratamos de tirar todo para el mismo lado. Y yo creo que sin tener un grupo así, por ahí eso después se ve reflejado en cómo da la clase, se ve reflejado en los chicos. Entonces también queremos agradecer a Martín de la Rosa, que es el coordinador de la pileta, que es el que por ahí está más con el tema de conseguirnos ir a las competencias, está ahí tramitando siempre para ir a participar. Y todo el grupo de profesores, no me quiero olvidar de nadie. No, el empuje grande del club, del club social que nos brinda todo, las instalaciones siempre están espectaculares, el mantenimiento. Bueno, lo que dice Silvio, todo ese grupo, todo ese gran equipo tirando para el mismo lado es lo que refleja el resultado. Somos Radio Noticias 99.9